Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a enseñaros una postal super chula que he preparado para alguien muy especial y es la personita especial Eseco que ha cumplido 3 añitos y nos ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Acabamos de volver de ella, le hemos entregado la postal, le ha encantado, no os voy a enseñaros el momento porque son menores. Y nada, quería compartir con vosotros el proceso de creación de esa postal cuadrito, de esa cosita que he hecho para él con los sellos Dunaon. Nada, no me enrollo más y vamos a verlo. Como os decía hoy voy a trabajar con los sellos Dunaon, en este caso voy a utilizar el sello Muchas Felicidades y es que hay que felicitar a una personita muy especial y para ello voy a hacer una tarjeta en 3D. Va a ser como un marco de fotos en el cual va a ir nuestra postal. Y sin más empezamos montando la estructura de esa tarjeta Felicitación. Para ello vamos a necesitar un papel de scrap, en este caso voy a usar este azulito que por el otro lado es blanco. Y también vamos a usar la tabla de hendido, esta es la mía de Marta Stewart y viene con la plegadera incluida. Esto lo podemos hacer en pulgadas o en centímetros pero como la plegadera está en pulgadas pues va a ser mucho más fácil hacerlo así. Damos la vuelta al papel y empezamos a marcar a, bueno ahora os digo las medidas, por aquí abajo os dejo los centímetros por si lo queréis hacer así. Pero bueno poco a poco si vais trabajando scrap os acostumbraréis a hacerlo en pulgadas porque el papel mide 12 pulgadas exactas y en centímetros es inexacto con lo cual puede sobraros alguna tirita de papel o faltaros. Vamos al lío, lo que decía, vamos a empezar a hacer unas marcas empezando por 3 cuartos de pulgada, a 3 cuartos, a 1 y medio, a 2 y un cuarto y a 3, es cada 3 cuartos de pulgada. Parece un lío pero como veis las marcas están aquí perfectamente hechas y es súper fácil. Empezamos a marcar a 3 cuartos de pulgada sin apretar demasiado que no se nos rompa el papel. 1 pulgada y media, 2 pulgadas y un cuartito y 3 pulgadas. Y ahora damos la vuelta al papel y seguimos por todas las esquinas. Una vez tenemos hechas las marcas lo que vamos a hacer va a ser recortar y vamos a cortar por aquí, por esta línea de aquí, hasta aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vamos a quitar todo este sobrante excepto este recuadro, este cuadrado de aquí, nos lo quedamos. Y hacemos lo mismo en todas las esquinas, así que nada, a cortar. Una vez tenemos cortadas las cuatro esquinas vamos a fabricarnos una especie de solapitas. Y va a ser utilizando los cuadrados enfrentados, es decir, cortamos por aquí y por aquí y quitaremos como unos triangulitos de papel. Os lo pinto para que lo veáis pero luego esto no se va a ver así que no os preocupéis por ello. Y cortamos por aquí, que queden las solapas así, enfrentadas. Una vez tenemos cortadas las solapitas vamos a hacer unas marcas con la regla. Y va a ser en la segunda línea esta, en la misma que tenemos las solapitas. Aquí en la segunda línea y aquí también en la segunda. Y vamos a hacer unas marcas a tres cuartos de pulgada. Como os decía, marcamos a tres cuartos de pulgada en la segunda fila de la solapita. Y marcamos tanto en este lado como en el de abajo. Importante que nos fijemos que es la segunda solapita. La segunda fila de la solapita. Verás, la de veces que me equivoco. Y una vez tenemos hechas estas marcas, vamos a cortar con el cúter. Y con cuidado. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser recortar. ¿Y qué vamos a recortar? Pues estas esquinitas de aquí. De la esquina hasta el corte que acabamos de hacer. Y desde que acaba la solapita hasta el cortecito. Y hacemos lo mismo con los otros tres. Así. Una vez tenemos recortadas todas las pestañitas, lo que tenemos que hacer es remarcar las dobleces de cada uno de los lados. Y ya mismo vamos a montar nuestro marquito. Como veis, el fondo se nos queda blanco. Pues no es un papel de doble cara. Si fuese doble cara, veríamos el dibujo del otro lado. Por eso yo me he preparado este papel amarillo que voy a cortar. A la medida aproximada del interior. No lo voy a medir. Voy a marcármelo con el lápiz. Y cortaré porque como ya sé que luego cuando doble va a quedar encima, pues no me molesta. Y para enganchar las partes lo podemos hacer como queramos. Yo voy a usar el pegamento Tombow, que uso siempre. Aunque podríamos utilizar cinta de doble cara o lo que nos apetezca más, el pegamento que más nos guste. Yo voy a usar este porque me permite mover un poquito antes de que se fije permanentemente el papel. Y ahora sí que vamos a empezar a pegar nuestro marquito. Parecería lógico pegar primero la parte esta más grande, pero no. Primero vamos a pegar las partecitas estas, las que tenemos recortadas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues añadiendo pegamento, sin escatimar pero sin pasarnos, en la solapa esta más grande y las dos pestañas pequeñitas. Y hacemos así en los dos lados. Ahora cuando doblamos la cosa está en que tenemos que introducirlo aquí dentro. Para que quede una unión perfecta, cuadrada y con la esquina perfectamente introducida. ¿Veis? Queda súper resistente, perfectamente anclado y encajado. Y parece hecho casi industrial. Y un poquito más ya para acabar. Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestro marquito terminado. Aquí dentro vamos a hacer nuestra postal. Lo siguiente que voy a hacer a continuación va a ser estampar estos perretes en la cartulina blanca y pintarlos. Así que nada, pongo el vídeo en modo rápido mientras hago esto. Que ya sabéis todos más o menos cómo lo voy a hacer. Y seguimos después. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos las piezas ya podemos empezar a montar como será más o menos nuestro concepto. nuestra postal. Yo quiero poner los tres perretes y lo que voy a hacer va a ser calcular un poquito el espacio que me van a ocupar. Este navajito lo voy a poner en medio y voy a poner el globito por aquí. Una vez tenemos puesto el titulito de la postal, en este caso Eco3 que va a cumplir tres añitos, aprovechamos este papel para hacer unas pestañitas vamos a hacerlo con este, vamos a cortarla así y así y podemos aprovechar para hacer unas pestañitas que no se vean. Entonces cortamos por la mitad vamos a usar solo la mitad y cortamos un trocito según queramos y ya podemos pegarlo a nuestro perrete. Dejamos que se sequen y cuando los tengamos bien sequitos ya los podremos pegar. una vez tenemos bien secos los perritos enganchados aunque también lo podríamos hacer con cinta de doble cara pero yo cojo lo que tengo por aquí podríamos decorarlos con estas cositas que tenemos. Como son cositas muy pequeñas voy a coger las amadillas 3D y las corto por la mitad aquí pegadas y ya se las podemos poner y ya se ve y aquí tenemos la tarjetita para eco con muchas felicidades los perretes si los tocas se pueden ir para atrás podríamos reforzarlos poniéndoles una tira de cartulina que fuese desde la cabeza hasta aquí atrás haciendo como una U pero yo he pensado dejarlo así porque como es para un peque de 3 años así puede trastearlos y nada, espero que os haya gustado ya veis que es súper fácil y que se hace en un momentito queda súper resultón y bueno, si es para un niño ya pues perfecto luego se pone por aquí se puede poner un ganchito y así lo puede colgar en la pared de hecho creo que se lo voy a poner ahora con un trocito de cuerda y un poquito de washi voy a usar un trocito de cuerda y un trocito del mismo papel y ahora sí que tenemos nuestro cuadrito listo con este marco no solo podemos hacer postales cumpleañeras podemos hacernos un marquito decorativo podemos scraper una foto podemos decorarlo con bueno, eso con nuestros sellos favoritos y ya veis que fácilmente como no pesa nada se puede colgar en cualquier pared y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que estas pintas son fruto de haber vuelto de un cumpleaños lleno de niños he estado por el suelo he comido fruta he comido queso soy indorante de la lactosa he comido pizza he comido bocadillos de queso he comido más queso he comido algunas patatas fritas y bueno, en general ya casi todo comida sana la verdad no nos vamos a engañar mucha fruta muchos palitos de pan Pau también Pau está lleno de porquería todo entero yo llevo encima la porquería que no quería él y que me ha ido pegando por el cuerpo y está dormido porque está hecho polvo Marta, muchas gracias por la fiesta Eco, muchas gracias por invitarnos a jugar contigo Duna, esos sellos son fantásticos y me encantan los voy a utilizar en todos los cumpleaños que tengo a la vista y vosotros espero que os haya gustado mucho este marquito o esta postal o como queráis llamarle si así ha sido ya sabéis dadle al like pulgares arriba suscribíos para no perderos nada de nada y nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme adiós ¡Suscríbete al canal!